Lo que necesitaba el partido para despertar. ¿Vos crees que va a despertar la gente? Busca un carril para afuera. Bien cruzada. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y está todo parejito! Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo. Buen pase cruzado. Y la definición espectacular también. Este jugador parece que tuviera un cañón en la cabeza.